Aquello de que no hay nada más serio que el humor, bien parecía saberlo el grandísimo Ernst Lubitsch. Y es que este sabio artista nos hace reflexionar sin que nos demos apenas cuenta a base de situaciones que de absurdas son lo más parecido a la realidad que podemos encontrar. Su cine, aún ocultando imágenes, es probablemente uno de los más visuales que existe. La sofisticación de su puesta en escena y guiones responde a la búsqueda de lo esencial, que por evidente nos parece inalcanzable. Lubitsch nos muestra de una manera ingeniosamente elaborada lo complicado que hacemos lo sencillo. Menos es más, era una de sus máximas preferidas, como nos volverá a demostrar hoy en El pecado de Cluny Brown. Hoy en El Callejón de las Maravillas vamos a comentar una película de un director que nos encanta, Ernst Lubitsch, El pecado de Cluny Brown, del año 1946. Y para hacerlo se encuentra con nosotros Antonio Lázaro, escritor, ¿qué tal? Hola, a ver si... Alberto Carpintero, guionista y director, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes? Curiosamente hice un corto en su día que se llama Las reglas de Lubitsch. Es curioso. ¿Ah, sí? Sí, sí, pero me lo enté, me lo enté. Las reglas no existen. Ah, pensaba que habías dado con... Hay como una especie de reglas. No, pero... Con la fórmula mágica, el toque Lubitsch. Se habla mucho de la comedia de Lubitsch y de otros y hay como unas reglas del humor, pero no son las reglas de Lubitsch. Yo hice un corto como planteando las reglas en una relación de pareja. Bueno, bueno, bueno. Lo tiro ahí. Lo pueden buscar, ¿eh? Está en YouTube. Lo buscaré, lo buscaré. Sí, sí, habrá que verlo. Sí, sí. David Parajes. ¿Qué tal? Autor del blog Senso Cinema. Aquí estamos una vez más, encantadísimos. Sí, verdad, porque nos encanta Enz Lubitsch. Una de sus últimas películas, ya lo hemos dicho antes, el año 1946, y como siempre, Antonio, una película excelente. Pues pienso que sí. El toque Lubitsch, que luego nos desarrollaremos y cotejaremos con la película de Alberto, el cortometraje que nos acaba de recomendar, pues claro, es una marca ya de distinción dentro de lo que es la comedia, aunque no solo hizo comedia, como luego hablaremos, tocó otras cosas, pero claro, es por lo que he recordado con un nivel de excelsitud y sobre todo, en mi opinión, por el magisterio que ejerce sobre su gran discípulo, ¿no? Dios, o Billy Wilder, ¿no? O Wilder, como suele decirse, americanizando. Y bueno, pues que continuó, y a mi juicio desarrolló, con mucha personalidad y con mayor variedad de registros, la propuesta de Lubitsch, ¿no? Con quien había empezado ya en Centro Europa, creo, a colaborar, ¿no? O Fino lo introdujo en Hollywood... No estoy muy seguro, pero... No estoy muy seguro. La película es... Realmente no te deja un respiro, se ve... No ha envejecido, más allá de la estética, porque el ritmo, el ingenio, la arquitectura de la trama no decae, la interpretación también es muy buena. Luego hablaremos de Jennifer Jones, que es una actividad más controvertida, pero que, en mi opinión, es tan fantástica en... La supo rentabilizar para su rol Lubitsch, y, en definitiva, creo que es una película muy, muy entretenida, con un trasfondo, además, histórico, grave o serio, por el momento de la época, no vamos a anticipar mucho, pero... Pero... Grata de ver, muy grata de ver. Alberto. Sí, grata de ver, sin duda, vamos. O sea, yo creo que las películas de Lubitsch lo que tienen es algo como un... Sobre todo estas comedias americanas, como algo... Una sensación de bienestar, es que no sé cómo definirlo. O sea, tú estás viendo una película de Lubitsch y estás a gusto. O sea, estás como en casa, ¿no? Estás en una casa que te gusta, porque es una película agradable, los diálogos son... suelen ser brillantes, o chispeantes, o ingeniosos. Te hace sentir inteligente, Lubitsch. Te hace sentir... Un poco también. Juega también... Por ejemplo, esta película es curiosa, porque la trama, ya la comentaremos, pero no sabes muy bien qué va a suceder. O sea, es una película extraña, pero muy, muy interesante y muy divertida también. Los actores, aparte de Jennifer Jones, que está espectacular, Charles Wayer, que es un actor de primera, y bueno, y unos cuantos secundarios son buenísimos. Pero yo creo que es una película, vamos, de las que está muy bien, de las que te hacen sentirte estupendo. Pasarlo bien, pasarlo bien. Te hacen sentir muy vivo, ¿verdad, David? Las películas de Lubitsch. Fíjate, claro que sí. La verdad es que habilidad, porque habiendo transcurrido tanto tiempo, es verdad que la película tiene una modernidad, porque Lubitsch, sobre todo, era muy moderno. Muy moderno tenía... Estamos hablando, coincido con vosotros, en que es un tipo de comedia, digamos, amable, sofisticado, de enredos, y una serie de lugares comunes, pero es verdad que detrás de todo eso, yo creo que es una película, esta y todas las demás de Lubitsch, que tiene como también grandes cargas de profundidad. O sea, es una película que también está hablando sobre la guerra de sexos, sobre las desigualdades sociales, sobre... riéndose bastante de... En realidad, de todo. Es una película que está cargada con pólvora y dispara para todos los lados. O sea, tanto para estas clases aristocráticas inglesas, este viejo imperio, al que se ridiculiza directamente, como a estas personas que intentan medrar, un poco también a costa de la ideología, entonces, ¿no? Estamos en... Estaba... Se habla mucho de Hitler y de esta época prebélica. Es una película que toca muchos temas. Lo que pasa es que, como lo hace con ese tono tan ligero, parece que como que no tiene importancia, pero en realidad, está presente durante toda la trama, desde la primera escena hasta la última. Y es una película muy, muy interesante y es como Lubitsch iba colando cuestiones que a él le interesaban, porque además él, bueno, él fue alemán que tuvo que escapar del nazismo, como tantos otros, y digamos que tampoco tuvo una... El gran éxito que obtuvo, se lo... Ganó él por sus propios méritos. Nadie le regaló nada. Él había sido un cómico muy importante y muy famoso en Alemania. Estaba destinado a ser el nuevo Chaplin, por así decirlo. Pero bueno, él se dejó, abandonó la interpretación y se encaminó exclusivamente a la dirección y a la producción, que también hay que decir que esta y otras películas están producidas por él y están muy, muy, muy bien producidas. Es una maravilla cómo técnicamente cómo están hechas estas películas. Y es película que, ya digo, detrás de esta apariencia un poco ligera y agradable y simpática, en realidad está hablando de muchas cosas muy interesantes y metiéndose con prácticamente todo el mundo. Y eso es fascinante, a mí me encanta. Lo hemos visto al principio, si es que no hay nada más serio que el sentido del humor y lo vamos a comprobar ahora mismo con el pecado de Clooney Brown. Acabamos de ver el pecado de Clooney Brown de Ernst Lubin del año 1946 y ya estamos aquí comentando, David sobre todo, que está aquí picándome y diciéndome, ¿pero por qué le han puesto este título en España al pecado de Clooney Brown? Es una pecaminosa. Es una pecaminosa. ¿Por qué, claro? Es verdad. Pero no se entiende, no tiene mucho sentido, ¿no? Clooney Brown. Clooney Brown, claro. Es absurdo. Si le han puesto, lo que pasa es que, claro, como es una chica... ¿Pero cuál es el pecado? ¿La fontanería? ¿Qué hace lo que le da? Que es un alma libre, que hace cosas extravagantes y eso estaba muy mal visto en los años 40. ¿En España? En España. Arreglar tuberías. En Estados Unidos tampoco se veía, y en Inglaterra tampoco se veía muy bien por la alta sociedad. Desapascar tuberías. Bueno, de hecho, no está bien visto, pero la película lo hace. Ya, claro. Pierde el pretendiente. Lo que pasa es que en España, además, hay que acusarlo moralmente, es decir, pecado. Es absurdo, visto. Yo creo que quiere ser una ironía, pero no queda finalmente como dices tú, como un toque de censura. Pero yo creo que pretende ser ironía. Yo creo que pretende ser una gracia. Es que no hace nada. Yo cuando lo oí no me lo planteé. Es una connotación moral que la película no necesita. Ya, ya, pero no sé. Es una chica muy válida, muy optimista, muy, no sé, alegre, guapa, etcétera, pero tiene el fallo de que le gusta la fontanería. No, y que no cumple las lorias. Que no es para señoritas, casaderas. Es muy extravagante, porque aparte de la fontanería, que es un poco como lo más raro que hace, pero enseguida la reprenden cuando lleva esos gorros con flores, que si no son adecuados, o tiene ese comportamiento que se pone a hablar con cualquiera, o va por el pueblo con la bici y pasa a toda velocidad. O sea, las chicas debían estar en su casa haciendo cosas de mujeres y muy bonificadas, ¿no? A mí la escena que más me gusta ya del lado de tocar así es cuando le dice, no, esa, la del otro, la carne, no, la del otro. Que le ha dicho, no hables nunca, no te noten. Y el otro coge y dice, ¿y por qué le ha dicho? claro, pero eso es también un pecado, el pecado de ella a lo mejor es ser, pues es lo que no debe ser en esa sociedad tan cerrada y tal pero una cosa es salirse de la norma, que en realidad es lo que trata de esta película, como dicen tantas veces, de dar ardillas a las nueces y otra cosa ya es este rollo absurdo, que también muchas veces lo hemos comentado en otras películas y que es un tópico de cómo subtitulaban, cómo traducían los títulos de las películas, a veces de aquella manera demasiado imaginativa yo creo pero en este caso, yo creo que directamente el traductor debería ser un cura frustrado o algo por el estilo que dijo, pecado, pecado yo estoy muy enfadado últimamente con el título La Loba, estoy muy enfadado últimamente, lo pienso mucho porque se llama The Little Foxes, Los Pequeños Zorros, y es una cita a la Biblia, y La Loba y Ben Davies, La Loba, en plan la mala, ya está La Loba, la egoísta, no sé qué, la envidiosa, siempre tiene así, La Solterona, todos los títulos contra Ben Davies, la pobre pero en La Loba, y eso me molesta, especialmente En el fondo, lo podemos dar la vuelta y es cunhalago a Ben Davies porque se llevaba toda la atención y cuando Ben Davies aparecía en cartel, te imaginabas a una mala estupenda y te daban muchas ganas de ir a ver la peli, ¿no? En esa película concretamente juegan todos, por eso Little Foxes está muy bien, es que por eso me da más rabia Ya recordáis el adagio, ¿no? que cuanto peor es el personaje de Ben Davies, más mala es, mejor es la película La película, claro, es por eso Baby Jane, ¿no? Era una de esas ecuaciones de cinéfilo Que no salve de Davis en esta En cualquier caso, qué habilidad, cómo, qué habilidad la de Lubitsch, ¿no? para coger estos conceptos tan básicos, el bien, el mal, lo correcto, lo incorrecto Porque al final es todo muy básico, es una película a la que le puede sacar mucha amiga Pero que también la puedes ver simplemente para distraerte un rato Y cómo introducir muchos temas de reflexión de una manera muy sutil y muy elegante, ¿no? Pues la palabra que define a Lubitsch es elegante, yo creo Sofisticado, pero en el fondo habla de cosas muy esenciales Claro O sea, en el fondo lo que plantea Lubitsch es un poco el ridículo de cómo complicamos las cosas Que deberían ser muchas más sencillas Él mismo lo hace con su lenguaje cinematográfico Eso que comentábamos antes Que hace sentir al espectador inteligente Porque él confiaba en la inteligencia del espectador Completamente, sí Y es algo que tristemente se ha perdido, sobre todo en la comedia, ¿no? Donde ya cada vez se tiende más a masticar las cosas Y a dejar que el público no piense ni pueda rellenar, digamos, los huecos Y en este caso Lubitsch es el rey de los huecos, ¿no? Siempre se ha dicho que su estilo está muy basado en la elipsis Que en esta película tiene un par de ellas maravillosas Precisamente eso, para hacer que el espectador participe de la trama Y... Y la complete La complete y se sienta más inteligente, como dices tú Que yo estoy completamente de acuerdo Pero eso es una habilidad de hacerlo sobre todo de manera que no se note demasiado, ¿no? Que parezca natural, que todo esté fluido Porque es verdad que esta película es como que todo transcurre Todo te lleva a una escena, te lleva a la otra Tiene mucho ritmo A veces incluso cuando empieza la película Que son casi 15 minutos de conversación ahí en una cocina Que parece como muy teatral, ¿no? De repente van entrando los personajes Como muy banal, como muy de enredo, ¿verdad? Sí Pero sin embargo que es lo que tiene el tiempo, ¿no? Como dicen ahora los modernos, el timing El tiempo, los diálogos, los personajes, cómo se mueven Como una cosa enseguida te lleva a la otra Es una maravilla Y luego que el entorno, digamos El campo de pruebas que elige la localización Post-victoriana, encorsetada todavía Muy formalista, muy rígida Con los escalafones sociales muy marcados, ¿no? Los ricos, tal Hay una escena que es, digamos Un giro de situación en una escena Que es definitorio de la película, ¿no? Que por el equívoco Ella llega como avalada por el coronel Por el vecino, y tal Entonces se creen que es una señorita distinguida Más o menos de su clase O asimilable, y tal Y entonces cuando se presenta como la doncella Ya como que todo cambia Llegan los... El mayordomo ese terrible, y tal Que luego es un personaje bastante cómico Y son personajes que dan... Tienen una evolución que se rehumaniza, ¿no? Pero automáticamente cambia todo Tiene que levantarse, perdón, tal Por el delito de tomar el té con los señores, ¿no? Pero claro, es una profanación gigantesca, ¿no? Sí A pesar de que son benévolos los señores, evidentemente Son comprensivos y tal Sí, pero es verdad que también ellos son los primeros descolocados, ¿no? Porque esta es una película que juega un poco con él Se sienten mal Claro, incluso luego en la escena posterior de la cena Cuando ella le empieza a indicar cuál es el trozo de carne mejor para que elija y todo eso Y el otro no se puede creer que la doncella le esté eligiendo el trozo de carne Dice, bueno, aunque tenga razón, no es lo correcto, ¿no? Es decir, juega mucho con este concepto de qué es lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Porque para ella... Los clichés, ¿no? Efectivamente, porque además ella hace todo sin mala intención, al contrario Ella siempre está pendiente de los demás Incluso cuando su tío la ha hecha de casa en esa cena también tan divertida Que ella está todo el rato como pensando en él El tío le regala el retrato para que se lo lleve y dice, ¡ay, muchas gracias! No dejaré de pensar en ti, tal y cual, no sé Bueno, bueno, no pienses tanto en mí, piensa en el trabajo Es decir, es un alma tan pura y tan sensible Que incluso, aunque se está desviviendo por todos, en realidad no le dejan de dar palos Y el culmén ya es el farmacéutico este, Wilson Sí, el prometido Que es un hombre que cede varias palizas y sin embargo ya está ahí enamoradísima del petimetre este Por lo menos merece que le toques el timbre y te vayas corriendo El club de la cara espera, ¿no? Claro, claro No el club Lovecraft, sino el club de la cara espera Me encanta como sopla la vela de cumpleaños Bueno, es que son... Claro, que uno con él no habla en esta película, solo... Tose Tose No, es un homenaje a ella Claro, pero es que es grandioso porque dice... Eh... Dice... Le caes bien, pero si no ha dicho nada de mí Dice, pero eso es bueno Porque normalmente ya habla para decir algo malo No gasta palabras en halagar, ¿no? Y no ha tocido mucho Claro, claro Y es que le caes un poco, le puedes llegar a caer bien Entonces, ¿qué habilidad? Y es una de las grandes claves de Lubitsch, ¿no? Uno de sus grandes sellos de autor Es convertir a los secundarios en principales Porque todos los secundarios son maravillosos De hecho, abandonan esta condición de secundarios Y se convierten en personajes tan principales como los demás Y te da un poco de pena que no tengan más protagonismo en la acción, ¿no? En clave carpeto betónica yo creo que Berlanga intentó un poco en ese aspecto No tiene nada que ver, digamos, el cine descacharrante de Berlanga, ¿no? Y tal, pero en el protagonismo que da al lado coral del actor secundario de reparto y tal Yo creo que... Bueno, Berlanga es otro grande, claro Que quizá lo bebió de Lubitsch Yo estoy convencido de que a Berlanga le entusiasmaba a Lubitsch Estoy convencidísimo, vamos, seguro Él hablaba mucho de René Clerc, de otros Pero... Que yo recuerdo no hablaba mucho de Lubitsch, pero... Ya, pero es que... Sí, pero nos damos cuenta de que René Clerc y Lubitsch beben de lo mismo, que es del Bodeville europeo Claro O sea, la gran aportación de Lubitsch... Y del cine mudo Sí, pero la gran aportación de Lubitsch al cine Fue trasladar el Bodeville centroeuropeo De trasladarlo a Hollywood y convertirlo en la comedia sofisticada, comedia de enredos Eso lo hizo Lubitsch Ajá Y eso es una virtud que yo no sé si se le reconoce tanto como debería Porque en realidad, más allá de un director ingenioso, divertido, hábil con las palabras y todo eso Tiene una importancia fundamental porque la comedia norteamericana, la gran comedia norteamericana Tal como la conocemos, tiene su origen en Lubitsch Y eso tiene un mérito enorme porque no ha habido nunca una comedia como aquella, desde luego Claro, pero el teatro de Boulevard, eso funcionó a nivel mundial Porque en España, si recordáis, en los años 10 y 20, coexistían el teatro por horas O el teatro ínfimo, el teatro de Boulevard, el teatro de los cabalés, el Bodeville, etc. Con las películas Había locales que eran a la vez teatro y cine Claro En la fismoteca actual, el Doré Creo que en un momento dado he visto programas y tal Entonces había, según el día, según el tramo horario y tal Ofrecía cine, incluso variedad de números circenses, de todo un poco En España tenemos más que Berlanga, Edgar Neville Yo creo que es el que más se acerca Que es más, es más anterior y también se acerca Y yo me di cuenta que no sé si lo conocería Neville cuando estuvo en Hollywood a Lubitsch Yo creo que sí, eh, creo que sí Lo llevó a conocer Sí, sí, sí Y un director, curiosamente, al que, que a lo mejor no es una asociación que hagamos inmediatamente Pero todo lo que he leído sobre Lubitsch, el director que siempre, todo el rato sale constantemente El que los expertos, digamos, más asemejan a Lubitsch es Hitchcock Y curiosamente es por esta capacidad de la sugerencia, también de la puesta en escena Que la maneja muy bien siempre a favor del relato Los símbolos Sí, pero sobre todo es esto que estábamos hablando antes de cómo crear escenas sugerentes El famoso toque Lubitsch para que el espectador vaya construyendo la trama al mismo tiempo que el director Y se sienta coautor de lo que está viendo, de alguna manera Este poder de la sugerencia, ¿no? Por así decirlo Y que eso los igualó un poco a ambos Y yo estoy convencido de que a Hitchcock también le gustaba mucho Lubitsch, no me cabe duda Pero ¿a quién le disgusta Lubitsch? Es que es imposible No lo había pensado yo nunca, la verdad, no veía el link Pero ahora que lo haces Pues a mí al principio me costó un poco, pero es verdad que por insistencia Porque no lo he leído una vez, ni dos, ni tres Y siempre son como, los colocan al mismo nivel de director Un poco con esta habilidad de convertirlo visual en narrativo y al contrario Además son dos directores con muchas obsesiones que plasman en su cine Porque Lubitsch también las tenía y aparecen repetidas en sus películas Esta afición a los tríos amorosos, que suelen aparecer, ¿no? Sí Al sexo también muy encubierto para la época Pero siempre hay referencias muy ingeniosas Sí Aquí hay un doble trío porque se establece entre el personaje de Boyer, el farmacéutico Y la protagonista, Jennifer Jones Y luego los prometidos, el anfitrión que está a punto de pegarse Esa escena tan divertida que no tiene un desenlace muy funesto Sí, incluso estoy pensando ahora, por ejemplo, en esa escena tan divertida al principio en la fiesta En los dos pretendientes de la chica esta tan sofisticada Que están como, bueno, tú ya le has pedido que se case contigo Están como tienen ese juego de, a ver quién, claro, están los dos tranquilamente pidiéndose un martini o no sé qué, ¿no? Bueno, saben que están ahí en el tablero de juego, ¿no? A ver a quién le toca Y luego Hitler, que también solía parecer nombrado en las películas de Lubitsch Claro, porque Tuvi no Tuvi tiene un poco la acción, bueno, se desplaza a Varsovia, pero arranca de Reino Unido, ¿no? De Londres y tal, quiero recordar, hace mucho que no la vi, pero es un poco el trasfondo también, ya más metidos, pero aquí ya se ha producido la invasión de Checoslovaquia, porque el personaje es como un intelectual centroeuropeo Que fugitivo de Hitler, ¿no? Sí, 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 además Checoslovaquia que aparece en alguna película más de Lubitsch Yo creo que él consideraba Checoslovaquia un absurdo Él había nacido, pues antes de que se formara, era una formación artificial ¿Era bienes? No, era Berlínez ¿Era Berlínez? Era Berlínez El que era bienes era... Era Berlínez Sí, claro Pero bueno, a esta gente lo de la creación de Checoslovaquia les debería parecer muy absurdo, ¿no? Sí, pero es... Sé que es Eslovaquia era parte del Imperio Astrohúngaro y de pronto Checoslovaquia les debería parecer ridículo Es que ahí está Berlínez Es que ahí está Berlínez Es una cosa que dice también siempre Y es que Lubitsch menciona Checoslovaquia en varias de sus películas Ahí está la admiración de Berlínez hacia Lubitsch, yo creo ¿Puedes ser un reino imposible, no? Es un lugar absurdo dentro del Imperio Astrohúngaro Es un lugar absurdo dentro del Imperio Astrohúngaro, ¿no? Si, poco artificial Si no me equivoco, surge a la caída del Imperio Astrohúngaro, ¿no? Antes no era territorio imperial, ¿no? No era Bohemia, sí, Chequia, Eslovaquia Ahora otra vez es Chequia y Eslovaquia separado, ¿no? Los eran naciones englobadas dentro del Imperio Astrohúngaro, o sea que no... Pues ahí tenemos el vaso comunicante ya, definitivo con Berlán la composición en composición pero luego louis quiere aguantar todas las películas que tienen mudas que hay muchos dramas y dramas históricos y romance y luego ya cuando viene cuando va a américa directamente hace comedia prácticamente no es curioso que había muchas películas perdidas que luego se encontraron se han restaurado y dicho peter bogdanovich que es admirado dice que una vez sólo fue a berlín la biblioteca sólo para meterse un ciclo de todas las películas de luís sin subtítulos de la clave y tres títulos en alemán pero da igual él quería ver las películas de louis es curioso pero fíjate no es el único caso hombre a lo mejor en louis es el más llamativo pero no es el único caso de que de repente y yo pienso que pero es curioso porque son directores de esta época y yo creo que fue como una especie de revulsivo para todo este drama bélico que se estaba viviendo es decir que necesita el público ahora el público necesitará el cine olvidarse de de rollos de tragedias y de los informativos que hablan de bombardeos y de guerras y de tal y de cual y yo les voy a dar pues diversión sofisticación y algo divertido ahora tampoco tonto y vulgar sino bueno con lógicamente bien hecho pero no no es el no es el único director fíjate no y luego lo del peso dramático que comentabas que de repente son muchas comedias pero todas tienen un peso una enjundia y dramática políticas comunes y políticas claro yo creo que viene del pasado de toda su carrera previa que es enorme ser un hombre muy culto también louis entonces claro esa esa impronta la lleva en todas sus películas no es también su balance cultural llevado al terreno personal digamos louis tenía se le describía como un hombre muy feo muy bajo un aspecto un poco grotesco incluso y digamos que él su venganza contra el mundo fue reírse de la humanidad con este tipo de comedias tan aceradas y que al final sí que se meten con todo el mundo ya bueno yo no soy este galán que me gustaría ser probablemente pero pero me puedo reír de todo yo también con mi arma que es la cámara de cine cuando empezó a hacer cine en los 10 la época muda pero muy antes de dirigir él hizo mucho mucho muchos cortos era como iba a ser el nuevo chaplin como muchos cortos cómicos donde él era el humorista el bufón digamos claro y poco a poco ya le dejaban dirigir empezó a dirigir para hacerlo muy bien empezó a tener éxito empezó a hacer películas cada vez más ambiciosas pero pero incluso antes de dirigir él ya había hecho muchísimos títulos no y aparte si es verdad que las mudas tienen también comedias pero lo que decía no es un cambio tan brusco realmente es una progresión él siempre hizo comedias y cuando empezó hizo comedias lo que pasa que luego ya los dramas tienen tienen ese toque yo creo que de alguna manera es meter ese humor dentro de un contexto que a lo mejor no tiene nada de gracia y el mejor meter ese ser o no ser es el paradigma claro exacto pero bueno es que al final el toque louis como decía billy wilder cuando le preguntan es que si supiéramos lo que es el toque louis lo habríamos hecho todo se puede apuntar pero nadie es louis wilder tenía en su despacho no un cartel que ponía como lo haría louis era siempre como siempre que escribía gente intentaba pasarlo por intentar cómo lo haría el maestro nosotros hablando nosotros somos más de billy de billy wilder amamos a louis pero yo creo que el billy wilder no hubiera sido billy wilder si no no está claro pero bueno pero ninguno se nos detraemos nadie sin griffith y luego es verdad a mí yo no puedo elegir entre papá y mamá no pero sí que me pasa que va a hijos claro sí que me pasa que louis ni siquiera ni siquiera llegó a estropearse o sea coincido con lo que has dicho la presentación nunca hizo una película mala sin embargo billy wilder sí que tuvo momentos un poco más decadentes y películas más flojas pocas pocas muy pocas y que la hacen y que la hacen humano también claro que si no tampoco pero si louis yo no yo no he visto todas sus películas pero es que no he visto ninguna de final fedora etcétera y me gustaría volver a verlas porque las recuerdo como maravillosas como buenas películas lo que pasa que no hay películas me faltan de cada vez que de las dos películas lo que no hay y yo era muy buenas algunas incluso se han perdido sí sí creo que sí también es que murió más o menos joven quiero decir no tendrá cincuenta y pico años cuando cuando murió murieron el 49 quiero recordar esta película es del 46 además trabajó con buenísimos actores los equipos que tenía louis buenos en todos los sentidos guionistas fotografía bueno el equipo técnico en general y luego los actores trabajo con los mejores actores de la época louis aquí con charles ayer y jennifer jones por cierto cedida por osselniz con el permiso de osselniz trabajó en esta producción jennifer jones es que era su descubrimiento y tanto y muy poco después su mujer su esposa pero es verdad que jennifer jones esta creo que era su tercera película se llevaba hacía muy poco que había empezado y también era muy bonito también otro otro tópico de lubich era parejas con mucha diferencia de edad no el hombre siempre muy mayor y siempre súper joven como se ve en esta película pero es verdad que también fue una apuesta jennifer jones bueno es verdad que nada más su primera película ya le dieron el óscar no está de la canción de bernadette que eran esos detractores como que dicen que si no hubiera contado con el apoyo de cednik que no era no era gran actriz pero aquí demuestra que tiene una viscómica fantástica a mí lo que me pasa es que como hay películas suyas que me vuelven loco me chiflan ya no puedo disociar o sea jenny duelo al sol son películas que me gustan tanto que claro la tengo como una en altar claro y además que me parece una mujer extraordinariamente bella y en esta película está maravillosa está más natural como sobreactuar un poco de cara en el tic sobre todo en películas posteriores pero tener ciertas limitaciones y tal bueno no sé me cuesta un poco al sol y es que no tanto física como como psicólogos durante todo el sol es dificilísima esa película yo creo y esta parte que fue una locura en los fáciles con esa aparente liviandad que tiene de ligereza pero es complejo hace muy bien como para crear ese personaje y hacer lo creíble no lo veo nada fácil de verso suelto de chica locatis maravillosa y rara en un entorno ahí medio claro el corsetado mucho el tema actores creo que es lo mejor que tiene la película porque a mí el guión hay ciertas cosas de estructura que no me gustan demasiado porque no sé lo que decía al principio que no sabes muy en dónde va que tampoco sé muy bien de qué va la película sabes porque empieza con una cosa una fiesta pero es un planteamiento larguísimo luego realmente te vas a la casa es una estructura rara y pero ellos los actores y los diálogos hacen la película grande para mi gusto si finales el esquema chico señor mayor intelectual secoslavaco encuentra chica chico pierde chica hasta la ciudad reencuentra chica hasta casi al final hasta casi al final no estoy seguro de si el tío es el quien dice ser ya porque como se está dejando llevar por la situación con eso claro yo en la historia el tema si a mí me preguntaran de qué va esta película es la historia de un amor no correspondido porque de alguna manera ella le deja muy claro al principio de la película que no es su tipo y el todo lo que hace durante toda la película es a ver cómo puedo hacer para que esta chica cambio de opinión hasta el final maravilloso el juega a que hay simetría que ya tampoco es su tipo se nota que está coladito por ella y ella también e inconscientemente coladita por él yo creo que desde el principio más darse cuenta por el farmacéutico yo también es un poco claro todo le pone barreras la cuarta le dice lo que tiene que hacer menos el que es todo lo contrario que le dice lo que puede hacer pero es que ese es el verdadero amor claro claro el que el que te quiere tal y como eres arreglando tuberías y el ánimo a seguir con la fontanería claro hace lo que le dé la gana es el amor bueno cuando ella se da cuenta yo creo al final que es la única persona que le está invitando a ser ella misma y no hacer otra cosa que ya no es cuando la historia de amor puede evolucionar pero la película al final es eso yo creo si lo que pasa que rodeada de un montón de personajes estrambóticos y comprendo probablemente un poco las dudas metafísicas de alberto respetando el personaje del escritor o agitador o no es a bien lo que es un sinvergüenza o un genio o el sociólogo no sé qué es porque tienes tiene ribetes picarescos pidiendo sableando a todo el mundo no dame cuarenta libras no sé qué es el típico pedigüeño que das abrazos y ese final de voy a hacer best-sellers y tal y el final y del segunda parte de hoy ese final tan raro esa especie de coda me parece una especie de sí 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 pero es rarísimo también a la vez es como muy a mí el personaje de charló ayer que me encanta me parece como una salida me parece una sátira del víctor lazlo de casablanca es decir este personaje modélico idealista héroe no de la guerra la resistencia y todo eso entonces esto es como una especie de sátira de atormentado claro sí y además es muy ingenioso lo del chiste del señor es un personaje como muy seguro de sí mismo claro él lo tiene claro lo que hagan los demás lo que pensen los demás pues bueno entonces al final consigue todo claro si no se propone nada y lo va consiguiendo todo por si además se deja llevar él nunca se aprovecha un poco se aprovecha un poco de la ingenuidad de la idiotez de todos estos que gobiernan no sea que al final simplemente porque le ven un poco que habla bien y que va con chaqueta y va más o menos bien peinado pues ya le aceptan como uno de los suyos pero otro se mueve perfectamente en todas las aguas y se lo lleva todo a su favor claro dan dinero dice no no más bueno a ver si existe esta es vergüenza claro pero es porque sabe manejar a esa gente de alta sociedad cuando dice la otra no es que yo voy a cenar con estas pintas no puedo de tal ya se ha ganado el trajetivo al final él no está nada encorsetado y los otros están tan encorsetados que son incapaces de darse cuenta lo que tienen delante él como no tiene ningún prejuicio pues al final es un soplo de aire fresco para todos claro es el factor que desencadena lo mejor de saca lo mejor de ser de todo el mundo es un personaje es el boticario el boticario que no tiene ya si no hay por dónde agarrarle al pobre antonio con qué te quedas de la peli voy a quedar con que tiene cantidad de secuencias maravillosas pero creo que estaba no le he hurto la la escena a nadie la de la del tren que es el tópico de que parece que la relación todos queremos que cuaje porque en estas películas siempre llegas al punto de quieres que chico y chica lleguen a buen fin no que haya un happy end y bueno pues ella va a la estación y lo hay no entonces bueno pues es un poco un homenaje a ese final no es el final porque le gusta lo del best seller pero a veces como el tag es como el rabo no pero el reencuentro el desvelamiento y la unión es la escena del tren que uno lo compara con otras otras escenas desdichadas como el tren que no cogió betsy blair no la isabel la protagonista de maravillosa y patética de calle mayor no de la película de bardem no pues en este caso sí es quizá un poco el lado más superficial de la película más previsible pero bueno a ello conduce todo lo demás que hemos venido hablando de manera que esa sería mi escena en esa pequeña estación rural de la inglaterra profunda está plagada lo decimos lo que decía de que me parece un tanto irregular de ritmo claro luego piensas estén las escenas es fantástica como escenas sueltas creo que funciona prácticamente todas me gusta mucho por ejemplo el la mala leche que tiene él con el boticario siempre que hasta el último vento le abre la puerta y la cierra y se va pero hasta el último vento hasta cuando me voy pero lo vuelvo a hacer eso que es como de niño pequeño de la campanilla para que el otro salga desde la trascienda y vuelva y luego aparte bueno es que es que me gusta prácticamente todas las escenas de todos los diálogos la madre la madre con la tos es claro es que esos personajes que no tengan que no digan nada dentro de la película y que soplas velas tosiendo se identifica plenamente hoy estoy estimulando y no hemos hablado nada de las puertas en luis tan importantes no a que aparecen algunas empresas con el tema de la madre y tal a la puerta que tengo la broma de la puerta de la puerta claro es otro para fastidiar sus pues a mí también me cuesta un poco elegir una escena porque porque es una película donde cada escena te está está haciendo que la historia evolución y que es un poco complicado no y son tantos 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 detalles los que me gustan que me que me cuesta un poco me cuesta un poco elegir al final con lo que me quedo con la mala leche de lubich la inteligencia para poner a cada personaje en su sitio es decir si los es un tópico los ricos son ridículos son no se viven en su mundo encerrados en su castillo y no se enteran de nada pero también como carga también contra los sirvientes no me parece brutal esa escena en el que la ama de llaves dice si yo de pequeña ya juega con la jugada con las muñecas diciéndole que desea en mi ley quiere que le traiga algo mi ley de edad y hostia está esto es muy divertido pero en realidad está dando cera a tope porque es que son personas que han nacido ya con el gen del servilismo no necesitan servir a alguien necesitan y así como va al final dando un palos a todo el mundo y pero con una inteligencia con una elegancia y sobre todo con un sentido del humor que me fascina y es una película que que yo creo que vista hoy todavía puede levantar alguna alguna ampolla porque si hay un detalle buenísimo de servilismo de esto de cuando cuando el boticario dice que es amigo de la dice no nos invitado invitado y entonces cuando dice hoy una última cosa llega corriendo el hombre pero viene corriendo en plazo que quiere así si por el plan de ya es invitado de los otros de los hombres claro que cambia totalmente al otro ese tipo de esos detalles esos detalles son maravillosos pero son muy divertidos al mismo tiempo despotismo a otras personas claro a la propia cluny brown como que le está haciendo un favor por fijarse en ella que le va a salvar la vida si se casa con ella bueno y toda la teoría que tiene por lo que estamos hablando de la puerta yo no voy a abrir a mis clientes porque ellos como que tienen la suerte de venir a mi negocio a que yo les les atienda entonces tienen que esperar no porque así me toma más en serio y tal y cual es decir qué absurda teoría pero luego le llama el otro y va corriendo como un perro no no es todos los detalles que están contando algo de una manera sutil o directa pero todos los detalles están puestos con una intención determinada y luego ya no tenemos tiempo pero la dirección artística también que es buenísima en esta película estas producciones es que son perfectas esa farmacia no es ahora cómo se mueve con que no te das cuenta muchas veces de que se está moviendo técnicamente está impecable la película de todo apoyado por la fotografía también que no hemos comentado nada pero bueno en la fotografía claro el hecho de que haya tantos personajes que se muevan por el escenario que estén aquí y allá y que la cámara al mismo tiempo se desplace eso es muy difícil de iluminar porque claro todo tiene que estar en foco todo tiene que estar bien iluminado todo tiene que tener profundidad y encima en este blanco y negro tan tan bonito no de la época todo eso es muy muy difícil y bonito este blanco y negro es espectacular es precioso tengan ganas de vivir ahí en ese blanco y negro tanto los interiores los exteriores añora el color no no para nada incluso creo que me molestaría de hecho bueno sólo tiene una película en color la última lo dijo no no bueno bueno casi la última realmente que no la terminó él es la de la dama del armiño bueno pero que cuando murió de premio claro claro es así también es en color esa temática española no o no bueno yo hace mucho tiempo pero el niño del greco de aquí no bueno yo creo recordar que esa ambientada es otra gracia sí creo recordaré porque la había hace años pero bueno en cualquier caso ahora era así de la aristocracia era muy de época y todo muy de los salones y todo esto pero muy divertida era muy divertida así que técnicamente se puede considerar que la que hemos visto hoy es la última película suya de verdad y que él pudo terminar no es anterior a esta o son son de la misma época yo pensaba que era posterior el diablo dijo no yo por lo que me podía informar esta fue esta es anterior a la dama del armiño pero bueno que a lo mejor la diferencia de meses no recuerdo el día lo dijo no de qué fecha es estás de 46 y luvitz murió en el 49 pues bueno por ahí andará la cosa bueno nos tenemos que ir por suerte todavía nos quedan algunas películas más de luvitz por poner en el callejón de las maravillas porque nos encanta este director y sospechamos que ustedes también hasta pronto no